Esas serán las canciones que yo le cantaba al mundo Había un desconocimiento por ese amor tan profundo Que Dios entregó a su hijo para salvación del mundo Ahora mi voz la dedico al único rey de reyes Él ha cambiado mi vida librándome de las redes Donde el diablo me tenía engañoso como siempre El diablo quiso engañarme poniéndome entre el dinero Y yo pensaba muy pronto voy a lograr lo que quiero Pero alguien un día me dijo que Cristo es el mero mero Antes me cantaba al mundo por aplausos y dinero Ahora le canto a mi Cristo porque yo soy su heredero Tengo una canción de oro que me construyo en el cielo Amigo tú que me escuchas yo te invito a conocerte Es un ser maravilloso que vive y reina en el cielo Muy pronto vendrá con gloria buscando a vivos y muertos El diablo quiso engañarme poniéndome entre el dinero Y yo pensaba muy pronto voy a lograr lo que quiero Pero alguien un día me dijo que Cristo es el mero mero Hácelo fuerte al rey